hola chicas chicas y chicos miren así va quedando el pendiente que yo solo adobe ahorita y lo tengo así en el horno a 3.50 está a 3.50 y ahí está el reloj pero yo lo tengo a 3.50 miren mi chica no se preocupe por eso que yo lo voy a limpiar de después mira él tiene el papel de aluminio se lo voy a quitar miren mi chica le saqué el papel de aluminio y lo voy a dejar que se dore miren qué rico miren eso está espectacular hace un rico pernil que lo adobamos aquí en el canal yo se lo grabé y así está quedando miren mi chica en 3.50 lo tengo pero le quité el papel de aluminio para que dore miren qué delicia porque en ir y gómez en tu cocina y más las quiero mucho 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 yo me las bendiga las quiero un montón y miren así está quedando mi rico pernil me encanta ya yo lo subí como adobarlo y le he hecho muchas recetas de adobar el pernil y miren cómo está quedando mi pernil de cerdo mis chicas bellas qué rico me encanta hágalo mis chicas bellas y preciosas y por aquí yo dije déjame grabarle a la chica cómo va el pernil y aquí miren parece que la paso así por aquí para queden para acá ay disculpen mis chicas ay disculpen mis chicas no salen para que me vean comiendo mani miren aquí estoy comiendo mani espérense espérense a ver si sale para acá ahí salen ahí mientras está el pernil yo comiendo mani este mani como que me ahoga me encanta me encanta pero mmm mmm ¡Gracias!